¿Qué pasa si...? Deja de leer, Ricky Lechuga Llegó Sigma ¡Ya sé, Ibai! ¿Qué? Nos volvemos a ver, Sigma ¡Ey, esperen! ¿Si peleamos? ¿El universo puede...? ¿En serio? ¿Me vale 30 hectáreas de ver? ¡Qué rico! ¿En serio? Tenemos que fusionarnos, güey ¿Para qué o qué a la ver? ¡Para ganar, güey! No, Ricky Tamarindo ¡Esa caray no me hace nada, Sigma! ¡Qué hermoso! ¡Concéntrate, güey! ¿Listo? ¡Fusión! ¿En serio? Mr. Beast, presentame a tu abuela ¡Ay, sí, güey! ¡Ya aprendiste! ¡Poder del abuelo! Ve esta nueva cara ¡Mira mi poder! ¡Qué rico! ¿Y si hemos llorado el Sigma? ¡Ja! ¿No se sabe limpiar o qué? ¡No se sabe limpiar! ¡Ey, güey! ¿Escuchas eso? Llegaron refuerzos ¡El mariano!